Grupo Cero Televisión Grupo Cero ¿Cuánto es dos por dos? Empate ¿Y dos por uno? Oferta ¿Dos por uno? Oferta Bien, ¿eh? ¿Ya estamos transmitiendo? ¿Ya estamos transmitiendo? Sí, sí, sí Para que se vayan uniendo nuestros amigos ¡Jaimito! Estás enseñando los usos del bastón, ¿no? ¿Cómo? Estás enseñando los usos del bastón ¡Jaimito! ¿Cómo mató David a Goliat? Con una moto ¿Cómo? Con una moto ¿Cómo con una moto? ¿Será con una onda? ¡Ah! Pero quería usted la marca ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es buenísimo este Hola Alicia Este espacio está dedicado a ti A ver si eres capaz de escucharlo y aprenderte unos cuantos versos del abuelo. ¿Se da con el cabrón? Sí. Estoy acabado. Decide a la nena que por ahí son las últimas veces que están. Después va el corón. ¿La cámara está con? Sí. ¿Se da con? ¿Se da con? Y un poco más allá. Hoy queremos llegar a China. Nos gusta China. ¿Se tocó la China? 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 ¡Aplausos! 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 Sí, un chiste, ¿eh? Por favor Yo me sé uno, dice un viejito en una farmacia y dice, me da una caja de Viagra de 100 miligramos ¿De cuánto? Y dice la de la farmacia Ay, perdón, señor, es que no me quedan de 100 le puedo dar de 200 para que la apartan dos y dice, ¿qué era mi mujer? Dice, ¿no? Alejandra dice que está en el Congreso de Ozonoterapia ¿De qué? ¿De Ortoterapia? Ozonoterapia que también lo del orto ahí fue valente, pero... ¿Y por qué no hace que vean los congresistas? ¡Dame su espectáculo! Por ejemplo, con este chiste, dice ¿Cómo se despiden los químicos? ¡Ácido un placer! ¡Ah, sin un placer! ¡Jajaja! ¡Ey, buenísimo! Así que está Y tres compresas que tienen en tu acción ¿Qué hace un piojo en la cabeza de un calvo? Desintoxicación ¿Cómo? ¿Qué hace un piojo en la cabeza de un calvo? Desintoxicación ¿Algún tango amenaza? ¿El tango? Sí Dicen que estás preparando tu siguiente concierto Vámonos ¿Estás preparando tu próximo concierto? ¿Para Navidad? He dedicado a Jesucristo ¿Sí? ¿Algo para Dios? ¿Para qué hace? Cuando algún guardián boludo me quiera condenar y me lo le digo ¡Hable con Dios, por favor! Y yo le digo mal Y ahí se abre la puerta Es que no tengo, no tengo nada ¿Cómo está mi marido, doctor? Ha muerto Lo siento ¿Puedo ver su cuerpo? Bueno, pero debo advertirle que no me he depilado ¿Que no? Me he depilado De la población soy la que al paisano Muy desmadrugada, muy desmadrugada Brinda un cismarro Soy la marocha argentina La que no tiene pesares Que alegre pasa la vida con sus cantares ¡Vamos a hacer una hora acá! ¿Qué son nuevas? Tres amigos siempre fuimos En aquella juventud Era el trío más mentado Que pudo haber caminado por esas calles del sur ¿Dónde estará Pancho Alcina? ¿Dónde estará Balmaceda? Yo los espero en la esquina De Plaza España y Princesa La barra vieja me grita Y ven a dispersar de ese trío Pero yo igual lo recuerdo Mis dos amigos de ayer Una vez allá en Pontones Me salvaron de la muerte Nunca faltan encontrones Cuando un pobre se divierte Y otra vez en Fuenlabrada Esa deuda les pagué Siempre juntos Nos veían Esa mitad nos tenía Unir Corten, corten Uno se murió de tuberculosis Ahora se acabó la mitad Y otro vio contagiar Es un sacrificio Antes de sacar el fin de un anciano Y por trabajar el médico Nada Pero es por Alicia Y por las nuevas generaciones Es cierto, es cierto Eso también es cierto Es que Alicia ni me ve Ni me ve ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ve entonces? Si no te ve así ¿Y qué es lo que ve? Papá Pig Abuela Pig Bueno, Virginia, canta, canta, dale ¿Cantó la nueva? Cantá, cantalo bien Bueno, a ver Es una canción lírica ¿Hay que llorar? No No Espírica No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pido comprensión Porque Gracias Y nosotros A la solidaridad Cuando nos tome casta Lo que voy a hacer es a capela Se titula Casta Viva ¿Cacho qué? Casta Viva Es la ópera Norma Aquí te sentí Se dedicamos a Norma A ver Casta Viva Casta Viva Casta Viva A que inar te en ti Viva Cuesta Cuesta Acra Cuesta Acra En ti O que Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no Custodivo, custodivo que no riempi Custodivo, custodivo que no riempi Provincio, custodivo que no riempi y 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 a media luz los besos a media luz los dos y todo a media luz crepúsculo interior que suave tercio pelo la media luz de amor y 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 haciendo al perro? Usted sí que está loco, es una manta. Hijo, un pajarito me dijo que te drogas. Mamá, la que estás drogada eres tú, mira que hablan con los pajaritos. Son mis últimas funciones, a ver si escuchan un poco, que no voy a vivir 200 años para que a ustedes se les ocurra escucharme, que tengo tantas cosas que hacer. Estoy trabajando en una antología poética, 1961-2021, 60 años de poesía. Si no me dan el Nobel con ese libro no me lo dan, ya no me lo dan. Los mejores poemas de mi vida, no son todos los poemas, todos los poemas sería un libro así. Bueno, aquí en Mampardo García le publicaron un libro así, pero yo te lo digo a la gente pobre. Bueno, la verdad, canta, canta. Cantante que se te ponga nervioso. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, una regla y un bien humano propiamente, con el cual se puede modificar lo natural. La vida a los encambres de sueños del sol. Con el trabajo el hombre pudo volar sin alas. Navegar por los mares, navegar por los mares, sin conocer el mar. El árbol estupefacto. El árbol estupefacto. El árbol estupefacto. muere su propia, amphibol, sem��ando y dejaré expivido. Su casa, sus monumentos, su propia lápida... Abre varias historias de la tierra, en mi grupo sin acercamiento. No se enamora nunca, no se enamora, la poesía no se enamora nunca, no se enamora nunca, no se enamora, la poesía no se enamora nunca. Olga de Lucía Samba de mi esperanza ¿La sabés o no? A ver, ¿qué papel trajiste? ¿Qué papel trajiste? Yo ninguna A ver si me acuerdo Samba de mi esperanza Amanecida como un querer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Sueño Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Samba, a ti te canto Porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que alumbraste Tú que conoces mi parecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Perdido en el horizonte La polvareda que al viento va Samba, ya no me dejes Samba, ya no me dejes Yo sin tu canto Yo sin tu canto no vivo más Estrella, tú que alumbraste Tú que conoces mi padecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Siempre la mía Siempre la mía Déjame hacer las cosas como a mí se me ocurre Mirá lo que termina cantando Guardale, no, guardale Para cantarle al amor No se precisa experiencia Se forma un nido entre dos Y lo demás va sin letra Y así empezó esta milonga Bien criolla y bien porteña Para cantarle al amor Que eso lo siento por ella Ella es triste como un tango Ella tiene gusto a menta Y es sencilla como el lazo Que me anuda su tristeza Ella es como el mate amargo Bien criolla y bien porteña Y es acorde en mi guitarra Que milonga, milonguera La canción de la esperanza Que el amor hace canción Para cantarle al amor No hay que mirar las estrellas Hay que ser hombre de honor Y lo demás no interesa Que al terminar la milonga Bien criolla y bien porteña Para cantarle al amor Yo canto de esta manera Estamos al borde de la ruina total ¿Sí? Total ¿Y qué ruina? Hoy nos vieron 30 espectadores Claro No, no, 1500 Bueno, a ver si Cruz levanta o le está La voz meriódica del grupo 0 Cantate una de esas puertas A ver Estas dos escenas Dos Yo tenía, ya le digo Setenta y tres pirulos Y ella una joven mujer De solo cincuenta y tres Un día subiendo Subiendo las escaleras Ella me demostró Ser más joven que yo Al verla tan delicada Tan ágil y competitiva Comencé a rejuvenecer Y atradir Ella me miraba En cachoca y sorprendida Y yo le guiñé a otro ojo En la creación treinta y tres Convencida la pobre Que yo ya estaba joven Me presentó a Lolita Su amiga más leal Lolita era adivina Especialista en viejo Miró y no dijo nada Me acarició las malas Y le di un beso a Carlota Que era mejor de mañana Aprovechando el esmallo Yo me agarré a mi mujer Mientras Lolita cantaba Aquí empezó a ir a vivir Y se agarraba las alas De Carlota canabada Y la muy loca gozaba Mientras Lolita besaba Y yo me hacía el amor A mí mismo en el salón A mí mismo en el salón Y después me embrutecía Que hasta la cama llegaba Y con mis manos mi sexo Mis pensamientos, mi voz Mi hombre si lo tuviera Mi mujer, mi lejanía Ahora me toco el viento Sobre mi cama batía Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Y de rodillas me amo Otra, otra, otra Otra, la de Josefina O algo así Quiero beberme el río Chocar contra las cumbres Y después desfallecer caer y al mismo tiempo levantarme y volar el gorila tenía razón pero Josefina estaba muy contradecida así que se quedaron a vivir en Madrid y lo reví vino Josefina para poder decirme que con un gorila se quiere casar un gorila tranquilo que no le hablará que la dejará morir sola y abandonada un día el gorila al volver de trabajar la vio tan pálida e inquieta que comenzó a llorar mientras lloraba gritaba en voz alta volvamos a la selva mi muy amada que en medio de Madrid nadie nos ama ella al poco tiempo murió de tristeza y el pobre gorila algo desorientado sin saber qué decir volvió a la selva sin saber qué decir volvió a la selva al entrar en la selva al entrar en la selva sintió un escalofrío un cajador furtivo le había pegado un tiro pero en lugar de morir el pobre gorila pero en lugar de morir se puso a cantar me han torturado me han torturado y estoy cantando no caben dudas un hombre soy mientras lloraba gritaba en voz alta volvamos a la selva mi muy amada que en medio de Madrid nadie nos ama Laura dice que Carlos Latorre dice se murió un amigo mío y me apenó tanto que puse todo negro en casa las sábanas las toallas las paredes las almohadas hasta un canario que tenía lo cambié por una golondrina está buscando ¿puedo? los sábanos de la Torre es una mala hora ¿por qué? la gente está haciendo la digestión no hay nadie ahí hay un montón de personas ¿qué? hay un montón de personas Manuel Menaza saluda buenas tardes hola y la nietita se dio cuenta que le dedicamos este espectáculo a ella el tío Fabián va a cantar ahora a ver hola a ver ¿qué es? para apoyar esto ¿qué? hay una tribu ahí ¿quieres una silla? o cantas ¿qué? no sé si se diga ¿se puede subir? ¿se puede subir? ¿se puede subir a ver? ¿se puede subir? ¿se puede subir? ¿se puede subir a ver? si no el vas a ver el otro por ahí no se ve ¡eh! ahí no ve chico a ver no es la música lo que necesito ¡haz! ¡haz! que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma, hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderme en tantas otras, y aquella otra y todas eran vos. Al fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró y fuimos dos. Que vuelan ciegos sobre el mar, la noche entera es un espejo, que vuelve mi soledad. Soy solo un pájaro nocturno, que vuelve desde el más allá, a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Te conquistaron con pata, y rajaste para adentro las luces maras del centro, te hicieron meter las patas. Al diablo fue la alpargata, y estaste todo a robar el afán de figurar. Fue tu joven más sentido, y ahora que tenés marido, la cosa que hay que aguantar. Mi hijita me causa gracia, tu nuevo estado civil, si será que y le seguí, que creyó en tu aristocracia vos, son la nieta pancracia. Ay, al nariz arrugada, vendedora de empanada, en el barrio de Pompeya, no se acordás. Y somos más buenos de ellas, respetemos la final. Ahora tenés guaturé, y usás tampón pétit gris, tenés a un infeliz que la chamusa, en francés que hacé, tres veces que hacé. Señora Ramón Lavalle, si cuando erusiste un talle con ese pozo del brazo, no te rompo ni un tortazo, por romperás los talles. Mi hijita, pero hay que ver, tu barretín de matrona, fichas cordas de Ramón, abonar el alquiler, no te harás de ratajer, desparramando la guita. Baja el copete, mi hijita, con tu pinta bacanada, pero si sos más manchada. El tango, la copacilita. Manuel dice, qué guay, Fabi. Manuel Menaza dice, qué guay, Fabi. Bueno. Ay, qué tristeza. No hay ningún chiste. Sí, chisteado. Dale. Hay una petición por aquí. ¿Qué? Carlos, la torre pide la patria del poeta, con el coro de los ángeles negros. Ah. Vale. Cruce el fuego. La maestra me pregunta a Jaimito. Si yo digo, fui rica, es tiempo pasado. Pero si digo, soy hermosa. ¿Qué es? Exceso de imaginación. Mamá, mamá, los chicos dicen que soy un cabezón. No le hagas caso, hijo. Agarra la gorra y trae cinco kilos de patata. Bueno. Vamos. El coro de los ángeles negros. La patria del poeta. Vamos. Vamos. Dale. Tomá. Ah. Sí. No tomá algo, weddings. Eso no more. Ah, porque vibra más. Vamos. Vamos, queremos que agarre. BARCA empezamos que son famosas internacionalmente. Pero bueno… ¡Gracias! 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 Y yo recordaré Haberte pintado los labios con mi nombre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 y le dice a usted le parece señor juez que este niño con esto puede haber hecho eso usted dice a usted le parece y yo le dice mamá larga, se perdemos el juez mamá hoy en el colegio hemos aprendido a hacer explosivos muy bien jaimito y mañana que aprenderéis en el colegio que colegio buenísimo bueno muchas gracias ¿canta? ¿canta esa de que esperaban al bar y me tiraste un tiro? de la bala ah, la bala, enamorada de la enamorada estaba con dos amigas esta torre estaba con dos amigas sentadas en el bar y él me disparó tres tiros a la cabeza menos mal, menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo hice un movimiento total que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la ola tierna mente entró sin hacer herida ¿dónde? en la piel de una mujer y murió hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y un arque rebotó en la lámina de acero en la lámina de acero di una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tierna mente entró sin hacer herida ¿dónde? en la piel de una mujer y murió y murió de enamorada la mujer la que murió y murió y murió y murió de enamorada este es el consejo para todas las mujeres por si alguna vez se encuentran con alguien que le dispara tienen que tener guardado un pedo para ese momento es un consejo general que le damos gracias a todas las mujeres presérvese un pedo para cuando vaya a ser atacada por algún fulano Bueno, si agradece ¡Ay! ¡El consejo! ¿Podemos cantar la ley del talón? Sí ¡Oh, y amame! Amame, que está muy bonita Ok Son pedigüeñas, ¿eh? ¡Amame, amame! ¡Está bien! ¡Amamos mucho, creo! A ver No leí del talón Yo soy pepe y por amor Hasta aprendí la lección Que a un hombre debe saber Ganar y también perder Si tú la engañas Ella podría con tus mismos argumentos Engañarte a ti también Y si tú le pegas porque es más chiquitita Está permitido comprarse un revolver Ese grande El cabrón resbaló y dos tiros se pegó Recuerdo haber herido a la policía Llorando con la cara Llorando con la cara hecha una porquería Vengo a decirle que mi marido me pega cada día Hasta con bastón Hasta con bastón No sea exagerada Me dijo la psicóloga Y el policía dijo Lo tendrás merecido Derecido ¿Pero el hombre debe ser? ¿Apunté un horrible te perdió a mi amor? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿A dónde va? ¿Qué querés? Te he escondido en una puerta. Ahí se me entrega tú. Te he escondido como para pegarme. Le esperé. Ah, después. Después. ¿Hay una que sepas? ¿Sí? Sí. Dale un poco de música. Ah, ¿es qué? Para que no te caminan. Sí, claro, claro. En la fruta y el hilo. Me ha dicho la ventana aquí. Eso. A ver, tú. Allí desesperada. A darme cuenta que nadie me escuchaba. Pensé seriamente comprarme un revólver y al llegar a casa, matarme. Allí desesperada. Sin darme cuenta que nadie me escuchaba. Pensé seriamente comprarme un revólver y al llegar a casa, matarlo y a Dios. Cuando llegué a casa él ya me esperaba con una escondeta y en la serena cuenta él se acercó como para besarme pero en realidad querría aguantarme no tomando impulso saqué la pistola se la puse en los huevos y le disparé y le disparé después en mi casa me duché tranquila y me puse ropa como para salir pero me tomé la cama y me sentía muy libre y al comprobarme y al comprobarme viva creo que fui feliz cuando llegó el madero yo saltaba en la cama y le di a cosas y le di a cosas mirad qué maravilla mirad qué maravilla mirad qué viva estoy El policía listo dijo que estaba loca y la jueza de turno me dio la libertad a partir de ese momento mis amigas me admiraban y los hombres pobres hombres me temían y lloraban hoy nos dejamos de dar consejos para las mujeres maltratadas o posiblemente maltratadas del futuro guardarse un pedo comprarse un revólver y aprenderlo a manejar y que más y saltar arriba de la cama hasta que venga el madero María, María qué felices éramos hace 15 años pero si no nos conocíamos por eso cantamos esa gente de aclamando ¿cuál? amame amame con la violencia ¿qué vas a cantar? otra ¿otra vas a cantar? sí, sí tú la sí muy bien Fabián dice Carmen qué bueno es Germán qué amame con la violencia de las montes griegas que suelen perfumadas esperar a sus hombres en pequeñas alcobas de tierra en las colinas porque temo en el alma profunda una tristeza amame con la esperanza de los sacerdotes felicios que solían navegar junto a sus pies en alojados pares de variados colores porque temo en la mirada serena una tristeza amame amame con la violencia amame con la esperanza amame amame con la violencia amame con la furia amame con la furia amame con la furia Esperar a sus presas en sospechosas guaridas en medio de la selva. Porque telvo en la boca sedienta una tristeza. Amame con la violencia. Amame con la esperanza. Amame con la violencia. Amame con la furia. Amame con la violencia. 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 se encuentra Jaimito con el presidente del gobierno y le dice el presidente anda tú eres Jaimito el de los cuentos y Jaimito le contesta no, el de los cuentos eres tú yo soy el de los chistes de mi papá de mi mamá ¿sabes cuál tenías que cantar? la donna inmobile la donna inmobile su letto estaba cual vito por té si lo grotaba arriba el marito todo sudado le saca el dedo le mete el cazo la 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 esa quería, ¿no? se ha provocado el próximo día canta uno en italiano uy, muy bien muy bien, ¿eh? ay Dios me llive fué a cantar con bandera rosa y después en italiano se dice cada vez es más lindo, más lindo cada vez es mejor ¿cuánto hace que no vemos a Bruno por el asunto de la pandemia, no? sí está cerrado, ¿no? no, está trabajando ¿está abierto? claro así lo juega a cantar eso no no sé si canta no sé si puede al salón dentro pero sigue trabajando trae pizza a domicilio ¿sí? pero no pedía una pizza y la de Fabi es mejor, ¿eh? bueno sí más ecológica dime, finia mía con quien te quiere casar me quiero casar me quiero casar con el carnicero el carnicero no te petete que el chorizo a la mano la tiene si te tiene la pantalla te mete el chorizo mi chucha mía ay, 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 ay ahí está en mí con quien te quiere casar me quiero casar con el bombero el bombero no te petete que la maquera la mano la tiene si te pita la maquera la mano la tiene si te pita la maquera la mano la tiene si te pita la maquera la mano la tiene qué bueno, qué bueno y sigue, peruquero, panadero y así sigue, ¿no? sí con quien te quiere casar todo lo que quiera voy siempre dice que no es padre la luna es sobre el río la luna es sobre el río ella se quiere casar también está buscando tiene el paso de la memoria está allá del otro cantero pero no importa ay mamá con mi bollo marita ay mamá con mi bollo marita oh mamá mi bollo marita dime, filia mía ¿con quién te doy bollo marita? me quiero casar con un jardinero el jardinero no te petete que la guadaña la mano la tiene si la fantasía te corta cosa que yo sabía todos tienen arma reglamentaria todos tienen arma reglamentaria alfaneas este es un falo el falo el falo portugués que lo cantaba Magalli donde no llega el sol allá lejos de mi tierra escondido entre las mierdas donde no camina el foro encontré a mi italiana y me chupaba la banana la puta que te parió pero me han dicho las monjas del hospital que el sangro de mi poronga me trae más y tengo la mala espina que ni la penicilina me la van a curar culpable de la estallar a la puta de la banana me la van a remanar todo el bagaje poético de mi vida para estas canciones le he dicho casi dos mil libros de poesía para poner estas canciones una licencia poesita a ver, me lo doy maría no maría la reconchita no, no 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 la reconchita Bartolo toca la flauta la hermana la pandereta la hermana la más chiquita se brancaba la cara con las mujeres se miran en el espejo y entre ellas se dice mira que largo es el tren sabe que es una noche dormía entre dos colchones y una mano muy suavecita me tocaba lo corren ese gato negro échale y sale en la cola y aflojale que colea oye, tenemos que poner transcripción al chino porque no sé si lo puedan entender nuestros tenéis bueno, igual los chinos son muy juntos igual sí más de la mitad población de China habla castellano dice Carlos magníficas canciones maestro sobre todo las letras y que tienes muy buen ánimo flaca fané y descajetada te vi una madrugada y al punto te invité pare le dije ya a un cochero que a un bulindi quiero nos trasladó pronto el caso se produjo y yo di un sobrepuso se la mandé y si viera a este amigo que va y ven que papá colosal que papá que coger yo que anduve al palo más de un mes hasta la misma bola se la enterré y pensar que yo que ir que la diosa fue la puta más rasposa que en mi vida conocí ay Dios mío qué inspiración la verdad cuánta ilusión ¿no? este es el tango del arrabá ¿no? no, ese es el tango del arrabá el te mata si le cantas eso tango argentino el de corte compadrón que en carenas y disturbios siempre supiste estallar que en los patios que a que no se inalumbraron los taitas te han proclamado el alma del arrabar de estos buenos tiempos aún y palpitan el choclo el pelé el arner el caburé la morocha el barne y la comparcita y aquel entrerriano que te vio nacer que quieren aquellos que hay lepes del centro que te han disfrazado te han hecho un bacán serás siempre extraño en su aristocracia en cambio esos hijos allá en tu arrabá el tango argentino este buscó la traducción al chino de Carlos Latorre dice en chino la traducción es fácil tan dao tan dao tan dao cuando tenía 50 años más o menos escribí envejecer qué maravilla envejecer es verdad el chico a los 50 años corría el trolevo bueno ahora tampoco está mal donde ser no ya les conté el día que una chica joven me cedió el paso yo me lo hice y cuando pasé lo hice que es machista ay 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 Dios mío cómo se divierte el turco la Sofía Lórez 85 años hizo una película muy bien está bellísima vieja pero bella tiene 85 años la dirigió el hijo el hijo la dirigió la pusieron así que vos tenés esperanza yo te voy a hacer una película con unos 85 y te la realizas con una silla de ruedas yo estoy en la silla de ruedas y vos me llevas y me cantas samba a ver si me sale bien con una silla de ruedas bueno chao chao adiós adiós